Muy bien chicos, sigamos con esta octava parte Si, octava parte, esperemos que no tenga tantos cortes como la séptima, porque de verdad, la séptima parte tiene más cortes que mono con navaja O que, no, saben que no ando con ganas de ese chiste, así que sigamos mejor con este let's play Super Mario World 3 o el secreto de las siete estatuas doradas Yo creo que ya a esta altura, yo creo que el ref ya terminó el let's play, pero no importa Si lo termina él, lo va a terminar más o menos rápido porque hay hartas partes que no pasó, que no terminó Y que yo por lo menos la estoy mostrando en el mío, así que, sigamos con el primer castillo, digámoslo así, del juego De este mundo 4, el desierto 4.5 Paxton Vámonos a él Conchesu, madre y su mamá Tan tan Este tema faltaba, debo admitirlo No, no, no lo habían puesto No, vamos Glitch Y hay más glitch Concha Si ustedes piensan que con el poder del hielo pueden congelar esas flamas, no, están totalmente equivocados No se puede Ya Concha Se me mató la etapa Sube, sube, sube Sube, 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 sube Sube, sube, sube Sube, 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 sube Ya Salta Ya al filo, no importa ¿Qué suena? Ahora van a ver Un chomp hambriento Que podría irme por ahí y que incluso voy a hacer rewind para que voy a irme por ahí Ya Esto es corre Corre, corre, corre Corre, corre No alcancé Ya Tengo que hacer esto rápido Corre No alcancé Me faltó poco Vamos Corre Ahí sí Exit Estrella La salida secreta Y pasamos el castillo Como buen castillo Sin matar a El jefe Pero que ganamos El camino a la star road Que ya sabemos lo que hay que hacer Así que Regresamos Y les dejo donde deberíamos haber quedado Permiso Pauso Ya Despausa la grabación Aquí deberíamos haber quedado Y haber seguido Ahí sigue comiendo ese Lindo chompi chompi Sigue comiendo Nosotros seguimos Quemándonos con fueguito Sí, eso mismo va a decir Seguimos quemándonos con fueguito Con flamitas Del mundo de Mario Un cuadrado Ok Esto es más útil En este minuto Aunque sean bonitos No sirve de nada No puedo congelar Esas flamas con hielo Así que Es más que nada Para tener un poco más de resistencia Un golpe más Aquí si no me equivoco A ver Déjenme acordarme Creo que puedo hacer algo aquí Eh No Es que Hay muchas etapas O mucho ¿Cómo se llama? Castillos que son muy similares Así que Oh Llegamos con el jefe Fanto Te odio Jefe culiao Peluo Bueno ¿Por qué? Porque Fanto nunca ha tirado Flamas Y en este Tira Flamas Y no sé de dónde Aprendió a tratar Flamas ¿Qué le enseñó? Aún no cacho Ah Te hizo el quite Vamos que Ya Corre Tira Se lo come Salta Arranca Al otro lado No No El Cubo Ya saben que Aquí voy a tener que arrancar Porque es lo único que se hace Arrancar como una estúpida nena Oh Lo que se va a matar Pensé que iba a ser más difícil Bueno Se dan cuenta Elefanto La máscara de Super Mario World Va Super Mario World De Super Mario 2 O Doki Doki Panic Y bueno Sigamos 4.6 Barrel Cannon Vale Ahora empieza el remix Con otro tipo de juegos Pasamos por Mega Man Pasamos por juegos de Mario Mario World Todos los Mario en general Y No sé si con el título Piensan a qué juego Vamos a integrarnos ahora Bueno La música No pega ni junta Pero Los barriles De Donkey Kong ¿Qué están haciendo aquí los barriles de Donkey Kong? No sé Ni yo tengo ni idea De qué están haciendo los barriles de Donkey Kong En este juego Bueno Cuando quieres hacer un Putera wea Cuando quieres hacer un remix de videojuegos Y hacer de todo un poco Siempre es bueno tomar un poco de todo La concha Y ustedes ¿Cómo me cuentan chicos? ¿Cómo han estado sus días? Ya Si no me equivoco Aquí hay que hacer algo Y es Hacia abajo Sigamos Aquí yo A mí se me olvida un poco este Let's play Porque tengo Mucho Estoy jugando demasiado juegos Y de repente se me olvida todo lo que tengo que hacer Así que Uy Es literalmente Mi trasero Quemarse No 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 era aquí Ahora Ahí era ¿Ven esa X? ¿Se acuerdan que en el primer mundo también había una X? Bueno Pues aquí También hay algo extraño Ya saben que voy a crecer mejor Porque si no no me va a resultar lo que hay que hacer Mario Súbete arriba De ese cubo amarillo Ahí sí Y ahora Ustedes Después de hacer eso Hacen esto ¿Por qué? Porque si no el cubo amarillo le hubiera detenido a la planta Y no hubieran podido subir a ninguna parte ¡BONUS STAGE! Ya suficiente Estoy puro detenando Bueno ¿Yo qué les puedo contar? ¿Verdad? Nada ¿Por qué? Porque justamente estoy grabando este video a continuación del otro ¡SII! Y me mandó un cóndoro Así que Vamos a subir bien Es que Vamos a subir bien esto Y esto se sube Así Izquierda Derecha Izquierda Derecha Izquierda Derecha Y PARA Puta la hueá Izquierda Puta la hueá Ya Vamos a subirlo bien ya Porque no tengo todo el tiempo Izquierda Puta Pero aquí está la estrella Si no me acabo Izquierda ¿Por qué no me sube? Deja hacerme el wall jump Izquierda Derecha Izquierda Derecha PARA Si Y aquí está la estrella Y ahora nos podemos ir Es bueno el wall jump Pero es difícil de hacer Ya Sigamos donde estábamos Como les iba diciendo No tengo nada que contar Porque hago Estoy haciendo el mismo video El mismo día 10 de enero A continuación de todos los otros videos Tratando de avanzar un poco El speed lo más rápido posible Por lo mismo estoy haciendo los videos más largos Tratar de hacer los de 20 Y no hacer los de 15 Como lo hacían antes Porque de 15 se me acortan un poco Y no logro terminar todo el let's play Cuando lo quiero terminar Entonces Mejor acelero Un poco Y termino el let's play Luego Perdí la callampa No la perdí de nuevo Salto El quite La quito culiao Siempre me caga todos los juegos No A ver Aquí esto se hacía así Aquí tienen que ustedes aprender a sentarle la nada A ver ¿Cómo era? Dejen acordarme Me carga cuando me pasa esto Ahí Ahora ¿Cómo era que se saltaba en la nada? Bueno ¿Saben qué? Cuando llegue al otro lado Les recomiendo el video Espérenme un segundo Bueno chicos Resumo un poco la historia Ahora Simplemente Por qué busquen el camino más fácil Mate al la quito que estaba en la entrada Me tomé su nube Y aquí estoy Al otro lado Tienen que tener cuidado con eso De dónde la toman Porque ocurre que si la matan con la tortuga Que está antes del De la última piraña plant No van a llegar Así que tienen que tener mucho cuidado De dónde Matan al la quito Porque tiene muy poca resistencia Esa cuestión Ya Sigamos con esto Y así como vamos Estamos terminando rápido Este mundo Bullet Bill Cavern Llegaron los amigos Los mejores amigos De todos los juegos de Mario Los Bullet Bills Así que vamos a seguir Y Esto dice así Lo siento Fue mi teléfono Con tu mamá Y Te voy a tu hermana Ya Siempre hago la misma canción No sé por qué Esto es una cavern Como todas las caverns Pero La diferencia es que aquí Empiezan a salir Estos malditos Bullet Bill Desde Los Pipes Que eso ya Es un poco Terrorífico Así que Solamente Por su gerencia Corran Excepto si hubiera un Cosas así Eso Es mejor que No correr cocha Y por su gerencia Yo voy a pasar este nivel El Mario Chico Por lo mismo Sé que es un poco Más difícil Que tengo menos resistencia Pero Por un tema De seguridad Espero pasarlo así ¡Aaah! Yo me encima De poner un tortugas con ala Ni que fueran Don a step Ya ¡Aaah! Quiero pasar esto Luego Ya Déjeme en paz Permi Permiso 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 Gracias Aquí que si no me equivoco Tengo que entrar No No Tampoco Eso creo que es más ¡Ay! ¡Wii! Me sale una vez No me sale la otra vez ¡Tres veces! ¡Hit combo! Ya Esto es que le ha contado la vida Yo solamente Sigo haciendo lo mismo ¡Ah! Verdad Hay que ir los caminos El de arriba O el de abajo El de arriba Es el fácil El de abajo Es el difícil Pero Hay que hacer el difícil Porque Si no haces el difícil Eres un Pussy Así que Sigamos ¡Ay! A eso Sigamos ¡Ah! Me carga cuando me equivoco A eso ¡Ay sí! Llegamos Grabamos Y aquí No hay nada Interesante Por si ustedes se dan cuenta Para allá no hay nada interesante Pero Para este lado Puta la wea Si hay cosas interesantes O por ejemplo ¡Ah! Empezó a sonar el celular Ahora ¡Un P-switch! ¿Y qué hacemos con un P-switch? ¡Ah! Espérense Aquí necesito otra cosa Así que Espérenme un segundo Vamos a poder A apretar el P-switch Vamos a buscar una tortuga Vamos a correr Subir Pegarle Me falta otra tortuga Bueno Pero por lo menos Ya quedó abierto Así que se puede Estar agua ¡Ah! 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 ¡Ya! Eso se llama Un buen hit con dos Espérenme un segundo Voy a revisar el celular Porque Si no Después me van a retar Voy a ver lo menos que vamos a hacer en el middle Bueno Espérenme aquí Un segundo Maldito teléfono Bueno Si no es Mi mamá Son mi amigo Si no son mi amigo Es mi pareja ¡Ah! Ya Cualquier wea Molestan por el celular Cuando Uno está grabando Y no les podéis decir ¡Wea! ¡Estoy grabando! Porque si no después dicen ¡Ay wea! El vecino te dice Criptor ¡Ewea! ¡Que te metas tus putos fidelas! ¡Wea! Con cuero Los vemos nosotros Que somos tus amigos Y se ponen a A webear Mira yo sé que estos videos Los ve poca gente Por lo menos A la altura que Si lo decimos por la fecha En que lo estoy subiendo ¿Cachai? A lo mejor Después 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 Que suba un poco El porcentaje de viewers Pero Pero eso Lo va a dar el tiempo Pero por ahora En esta etapa En Enero de este año Obviamente Sé que lo ve poca gente Y no me afecta Porque estoy jugando igual Algo que me gusta Y no me pueden decir No Jorge No hagas lo que te gusta ¿O qué? ¿O quieren verme de nuevo? ¡Ay llorando! ¿Por qué? ¿Por qué me dejaron solo? ¿Por qué no me quieren? ¿Y quieren que haga el Plot de J de nuevo? ¡No! ¡Un glitch! ¡Qué feo el glitch! ¡Se cagó! Aquí no hay nada Así que solamente Tienes que pasar Y me queda poco tiempo Así que Corre Glitch de Texturas Glitch de ¡Ah! ¡Con chismare! Ya Aquí solamente Tienes que correr Porque ya queda Muy poco tiempo Y por lo menos Quiero terminar Este mundo Y esta etapa Obviamente En este video Corpico el bigote Y Si no me equivoco Llegamos a la etapa Final del mundo ¡Sí! Fast forward Sí Llegamos a Mouser Castle ¿Mouser? No Mouser Ya Si ustedes nunca se dieron Vuelta El Mario World 2 Perdón El Mario World El Super Mario 2 El de NES O el de Super Bueno Menos Si tuve en el de Star Si nunca se dieron vuelta Ahora van a saber Quien es el jefe final ¡Es un sueño! Me caí el históricis Y ahora van a aparecer Desde que apareció Ese maldito castillo De Bullet Castle Van a aparecer En todos los pipes De esas hueá ¿Se olvidaron De las pirañas? ¡Ay! Y ahora van a estar De esos hueá ¡Ay! ¡Ah! Maldito pipe Estupido Ponte puesto Ya No puedo mantener Mi estúpida Colita Tranquila Todo el Puto nivel Ya ¿Saben qué? Ya Pausa Eso Me agacho Gracias Dejarme en paz ¿Se dan ¿Se dan cuenta Por qué es más fácil Pasar estos niveles Con Mario Chico Porque no tenés Que agacharte Simplemente llegas Y pasas No es nada más Del otro mundo A ver Déjenme acordarme aquí Otra H ¿Qué hay que hacer de aquí Esta H? No me acuerdo Ah Ya me acordé Ay casi Me queman las orejas Esto es fácil Es con uno No con los dos Un pequeño puzzle Para los que No se ven lo que es un puzzle Es un puzzle Solamente que lo digo en inglés Puzzle Puzzle Quest Desafío Bueno Quest no significa desafío Pero La mayoría de los juegos de RPG Cuando te ponen una quest Es cuando te ponen una Un pequeño puzzle Un pequeño desafío Para poder pasar la etapa Y seguir avanzando Pero Bueno Esto no es un RPG Esto son plataformas Deja de tirarme tus calcetines Ya Cagué ¿Qué tal es weá weón? ¿Qué merca? ¿Qué les hice? Potazo Ya Aquí Hay que subir Izquierda 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 De nuevo Izquierda 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 Derecha Izquierda 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 ¿Cómo que me voy a la mierda? ¡Ay, me ha hecho a ti! Eso. Deshazte de esas tortugas culias que te ha puesto albando aquí. ¿Paso? Permiso. Tenía que hacer un choc. A huevear toda la historia. Choc. 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 No me hue... No me hueves, choc. Quiero una ría. Pero van a marcar. Me van a marcar. Ah, no. Se quedaron ahí los mujiles. Estúpida inteligencia artificial. Esta es la otra segunda parte de los chocs. Que es más difícil. Subes. Saltas. Choc. Choc. Dije cuchito choc. No dije cuchito kitty. Y viene la kitty ahora. Porque dije cuchito cuchito se me acerca. Ese es el problema cuando tienes un gato. ¡Ay! ¡Ay! Esta es la parte difícil. Ya. Sube. Baja. Sube. Baja. Corre. Agáchate. Sube. Baja. Sigue. Corre. ¡Alárgate! ¡Aaah! Ahora venelo. Se me olvida el nombre de estas cuestiones. ¡Aaah! ¡Ah! Por puro que tú puedes correr y no te haces nada, weón. ¡Corre! Oye que si, me llego alejo el choc. La cago. Ya. ¡Uff! Paldito castillo. Y todavía no he llegado ni la mitad del nivel y todavía ni siquiera el repado a Mauser. O sea, esto se viene largo. Lo siento si el video quedó más de 20 minutos. No fue la intención. La idea era terminar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Muser. ¡Gracias! ¡Voy por ti! Uno Otro Eso es lo difícil de este mundo Tener que esquivar las sierras de arriba Tres Creo que tres o cuatro, perdí la cuenta Aquí no me acuerdo como lo tendría que hacer Porque me van a explotar las dos bombas Y se me va a tener encima Saben que, vamos por el hongo Le hago el quite No se lo puedo hacer bien Me queda uno Me queda un golpe No se que me quede un golpe Concha Se que me queda uno Concha Concha Bomba culia Creo que ahora me van a quedar como dos golpes Uno Ya, agarra el hongo Mata a Mauser Vuelve a grabar Vuelve a pegarle No dejes que te toque Ni esa sierra ni nada Estúpido ratón Afeminado Me va a dar Me va a dar un ataque Todo por un estúpido ratón Con lentes de sol Estúpido ratón Ay, me encima Cuando salto Me hace Me hace Me hace esa hueá De Congelarme Ya Último golpe Ahora sí Ese no era Ese era el pasado Me queda el último Morit Morit Ya Ya Perdí la cuenta Cuantas veces Le he pegado A este Estúpido ratón Ahí Por fin Ya Y justo ahora me cambia el tema de que estaba perdiendo tiempo Ya Ya chicos Hemos conseguido La concha dorada Ya En esta conciera va a resultar Lo bueno de haber terminado el nivel en contratiempo Es que justamente Suena la música más radio Mario y Luigi viajaron durante todo el desierto seco seco Y encontraron a Mauser al final de este Lo exterminaron Y recobraron la cuarta estatua dorada La cual es la concha dorada Ya Sigamos Mejor porque ya estoy hablando pura pesca Sigamos No Vamos al mundo 5 directamente No voy a jugar con Luigi por la misma razón Porque con Luigi me va a demorar más Ya Este es el mundo 5 Se dan cuenta que es The Forest of Illusion Pero Mi amigo Cristian Rev No lo pasó completo Lo pasó A la rabia Pasándolo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ocurre que tiene 3 etapas secretas Como todo Forest of Illusion Y se las voy a pasar yo en los próximos videos Nos vemos En la próxima grabación Espero que estén bien Suscríbanse al canal Si les gustó Denle un like Su like me sirve para Seguir Siguiendo videos bonitos Lindos Y especiales para ustedes Cuídense Que estén bien Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós